Y eso está feo. Vámonos, Luciana. ¡Navila! ¡Mira mi pastel! ¡Qué grande! Yo voy a poner a mi Luciana a dieta. Nos vamos a poner a hacer ejercicio. Cinco, seis... ¡Ay, no, mami! Yo no puedo. ¿Cómo que no? Tú no quieres estar mejor que Navila. Si tú quieres ser mejor que Navila, ¡es hoja que te toca! ¡Mmm, qué tentación! ¡Ay, mami! Yo quería el pelo como Navila. ¡Ay, lástima, Luciana! Pero tú viste que casi te lo quemo, pero otro día yo te lo voy a hacer y te va a quedar mucho, mucho mejor. ¡Navila! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mira qué feo te quedó el cabello! Mis amiguitas me dijeron lo contrario y que está muy bello. Vecina, enséñale a su niña que si hay algo que está bien, correcto, en otra amiguita, se lo exprese. No que diga lo contrario, porque ese pelo no está feo. Yo no le digo a la niña ni a usted que algo está mal. ¿Usted me entiende? Entonces, usted debe de educarla y enseñarle. Cuando algo está bien, está bien. ¿Oyó? Bueno, mi Luciana es muy sincera y si algo está mal, está mal. Y eso está feo. ¡Vámonos, Luciana! ¡Hm! Mami, me siento mal por lo que ellas dijeron. Mira, Navila, yo te he enseñado a ti que tú no te puedes sentir mal por lo que otra persona piense de ti. ¿Tú sabes por qué? Porque yo te he enseñado a ti que tú eres una niña de valores. ¿Entiende? Y que tú no puedes querer lo que otro tenga y que si alguien tiene algo bonito, tú tienes que decírselo. Tú tienes algo bonito. Lo que pasa es que, como ellas tienen un sentimiento, las dos, de envidia, que eso no quiero yo, que tú lo tengas, por eso que ella dice eso de ti. Pero es mentira. Tú no estás fea. Tu pelo está lindo. Tú eres una princesa, mi amor. Oíte, cuando tú vas a una niña bonita, tú le dices, mira, tu pelo está bonito. Mira, tú tienes un zapato bonito. Hay que decírselo. Tú oyes, para que no te creas así. Mira, Luciana, hoy te compré el pastel más grande. Ay, sí, mami, muchas gracias. Mami, mira, yo se lo quiero enseñar a Navila. Sí, sí, ve, enséñaselo. Vamos. Navila, mira mi pastel. Qué grande. Pero eso no es bueno comer pastel todos los días. Que no es bueno, eso es riquísimo. Tú no me entiendes que no es bueno para la salud. Y también puedes perder la figura. ¿Qué? Se lo voy a hacer a mi mamá. No te preocupes, Luciana, que yo te voy a defender. Pon ahí, pon ahí. Navila. Navila. Luciana, tú eres muy fresquita. ¿Por qué tú le dijiste todo eso a mi Luciana? Vecina, no. Lo que pasó fue que ella le dio un consejo a la niña por el pastel, simplemente. Eso fue lo que ella hizo. Ella no la ofendió en ningún momento. La ofendida fue mi Luciana. Y ahora yo le voy a decir algo, Vecí, Vecí. Yo voy a poner a mi Luciana a dieta. Nos vamos a poner a hacer ejercicio porque ella va a ser mucho mejor que ella. Vámonos, Luciana. Vámonos, Luciana. Ay, Navila. Tú que quisiste ayudarla con tu consejo y ellos lo malinterpretaron. Ay, sí, mami. Hay que ayudarla. Con el tren. Ven, Luciana. Vamos a comenzar a hacer ejercicio de inmediato. Aquí vamos. Sube las manos, súbela. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, no, mami. Yo no puedo. ¿Cómo que no? ¿Tú no quieres estar mejor que Navila? Sí. Entonces sigue, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, mami. Tenemos que hacer cien. Cien y después doscientas. No, no, no. No puedes descansar. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, mami, no aguanto. Pero, Luciana. Estoy mareada. Bueno, está bien. Entonces vamos a terminar por hoy. Pero la dieta en la casa. Ven. Está bien, mami. Vamos. Camina, camina. Vamos a subir cogiendo. Luciana, vamos. Cogiendo, cogiendo. Mami. Y mueve, mueve la cintura. Tú eres un genio. Ay, qué hermosa. Navila, tú bello. Yo te dije a ti que tú ibas a poder. Tú ibas a poder. Mira cómo le da. Dale más, dale más. Ay. Navila, estoy emocionada mirándote tan bella que lo hace y tan bien. Guau, qué hermosa, eh, mi niña. Dios te me cuide. Mami, mira. Navila. Con unos pastines. No te preocupes, Luciana. Ven. Navila, mira mis pastines. Pues pántelo para que patinemos juntas. Es que yo no sé. Dama, me lo he comprado para que te lo enseñe. La verdad es que Luciana no quiere cambiar. Mami, corre que tengo hambre. Ya tu dieta está casi lista, Luciana. Voy. Ya estoy aquí, mi Luciana. Al fin, mami. Ese pollo no es para ti. Mira lo que te toca todos los días. ¿De nuevo cómo es hoja? Bueno, si tú quieres ser mejor que Navila, es hoja que te toca. Tan lindo que se ve ese pollito. Mami, que se dame un mulito, por favor. Luciana, solo un mulo. Gracias, mami. Qué rico está el pollo. Guau, qué rico está ese mulito de pollo. Quiero más. Qué tentación. Luciana, te dije que solo... Mami, renuncio a la dieta. Ay, Navila. Mira como tú quisieras... Navila. Mira mi pastel. Más grande lo que me compraros todos los días. Navila. Mira mis... Gracias.